Excelente reporte de Igna Afino Genova de ERT. Y a esta hora vamos en vivo y en directo al Palacio de Miraflores con María Jiménez e información de última hora. Muy buenas tardes Boris, te saludamos. Se mantiene en trabajo permanente la comisión presidencial que hace seguimiento, control y prevención del COVID-19. Información importante ofrece el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, el doctor Jorge Rodríguez. Muchas gracias. Acaba de terminar la reunión de la comisión presidencial para la prevención, el seguimiento y el combate de la pandemia por COVID-19. Y como cada día hacemos de manera responsable, compartimos con el pueblo de Venezuela el boletín, el reporte de las últimas 24 horas. Debemos señalar para el día de hoy, casos del día 17 de abril del año 2020, debemos reportar 23 nuevos casos. Un caso de una persona, una señora que venía de la frontera, que entró de la frontera con Colombia y en el proceso de despistaje que estamos haciendo ahí directamente en la frontera, en la cuarentena, de los miles de venezolanos y venezolanas que han reingresado desde Colombia, huyendo del odio, de la xenofobia, huyendo del hambre y huyendo también del mal manejo de la pandemia por coronavirus que se está experimentando en la hermana república, pues vino hasta San Antonio del Táchira, allí se le hizo la prueba correspondiente y resultó positiva para COVID-19. Tenemos un caso en el estado Barinas, un caso en el estado Miranda y tenemos 20 nuevos casos en el estado Nueva Esparta. Yo voy a pasar a hacer un análisis caso por caso, haciendo un necesario énfasis en una situación que se presentó, que se ha presentado en el estado Nueva Esparta, pero vamos primero con aquellos casos, aquellos tres casos de estados diferentes, de procedencia diferente a la bella isla de Margarita. Decíamos que de los 23 nuevos casos tenemos un masculino de 21 años, del estado Miranda, que resultó diagnosticado con prueba de PCR este día 17 de abril. Está ingresado en el centro de diagnóstico integral de Hoyo de la Puerta y se inició tratamiento con cloroquina. Esta persona es trabajador de uno de estos pacientes que resultó positivo en el archipiélago de Los Roques. En segundo lugar, una femenina de 38 años de edad, del estado Yaracuy, quien es la persona que venía entrando a Venezuela, procedente de Cúcuta, de Colombia, y en ese plan que el presidente denominó el plan Táchira, fue abordada en el punto de atención social integral. Se realizó la correspondiente prueba de PCR que se le está haciendo a todas las personas que están ingresando por Cúcuta y fue trasladada y hospitalizada a un centro diagnóstico integral en esa localidad, en el estado Táchira. Luego tenemos una paciente femenina de 27 años de edad, del alto Barinas, es esposa de una persona que resultó positiva por COVID-19, proveniente de un viaje que realizó en el exterior. El esposo fue infectado en un viaje en el exterior y la señora resultó contagiada también. Se le realizó, se mantuvo en aislamiento inmediatamente después de que se diagnosticó el COVID-19 a su cónyuge, y después, cuando se le realiza el día de hoy la prueba PCR, se diagnosticó que tenía en efecto una infección por COVID-19. Ahora quisiéramos conversar de lo que ocurrió en el estado Nueva Esparta en días pasados. El día 15 de abril, los equipos, los más de 12 mil equipos de médicos de la misión médica cubana, de médicos integrales comunitarios venezolanos, de personal de enfermería, de personal sanitario, que están peinando como resultado de la encuesta que se ha realizado ya a más de 19 millones de personas, a través del sistema patria, en todo el territorio nacional, esa encuesta nos sirve de brújula, nos sirve de orientación para peinar todo el territorio nacional. En la oportunidad, en horas de la noche, tarde-noche, en el día 15 de abril, estos equipos de la misión médica cubana estaban en el municipio Gómez del estado Nueva Esparta, específicamente en el sector Pedro González. Allí, en el sector Pedro González, nos encontramos con una escuela de béisbol, de estos llamados scouts, que reclutan a jóvenes promesas del béisbol venezolano para que jueguen en el béisbol profesional y jueguen también en las grandes ligas, y jueguen también en béisbol en el exterior. Y nos encontramos que en esa escuela se encontraban allí violentando la cuarentena social colectiva que el presidente Maduro decretó desde el día 16 de marzo, y además violentando el estado de alarma que ha sido decretado y ha sido refrendado cada semana por el presidente Maduro, allí se encontraban 63 personas viviendo, conviviendo, compartiendo. 35 deportistas entre los 12 y los 19 años de edad, y el resto eran personas que eran trabajadores, instructores, personal de cocina. Resulta que algunos de estos jóvenes y el dueño de esta escuela habían viajado o para jugar a República Dominicana o para Estados Unidos y Norteamérica con un viaje comercial. Queda perfectamente establecido que dos de las personas que viajaron a República Dominicana a su regreso se encontraban asintomáticas y ya venían, siendo y estando asintomáticas, ya venían contagiados por el COVID-19. Y se dirigieron a esta escuela de béisbol en el sector Pedro González del estado Nueva Esparta. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera respetado la cuarentena social y colectiva, el distanciamiento social, que es la herramienta primordial, principal, para evitar el contagio por COVID-19? Pues que solamente tendríamos que contar estos dos nuevos casos provenientes de República Dominicana. Como no se reportó y no se cerró en su debido momento esta escuela de béisbol, resulta que estas personas que convivieron con trabajadores y con estudiantes de la escuela de béisbol allí, pues bueno, contagiaron a unos y a otros y por eso es que tenemos que contar el día de hoy 20 nuevos casos entre trabajadores y deportistas. Esos son, entre los trabajadores están personas de 3 masculinos de 30 años de edad, de 48 años de edad, de 23 años de edad, de 46 años de edad, de 26 años de edad, y el restante son jóvenes entre los 12 y los 15 años de edad. El presidente Maduro se comunicó con la Fiscalía General de la República, se puso a las órdenes de la Fiscalía el dueño de esta escuela de béisbol por haber violado la cuarentena social y colectiva, el distanciamiento social, y resulta que este señor, dueño de la escuela, cuando hace la declaración correspondiente, señala que un epidemiólogo de la gobernación del estado Nueva Esparta había visitado la escuela de béisbol los días 22 de marzo y 6 de abril, y dio el visto bueno a que la escuela siguiera abierta allí, violentando la cuarentena social y colectiva. Por eso es tan importante todos los días comunicarse con el país y exponerle la verdad de los hechos. Cuando tenemos un caso, decimos tuvimos un caso. Cuando no tenemos ningún caso, no tenemos ningún caso. Y cuando se presenta una situación como la que se está presentando en el municipio Gómez y en el municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, también nos comunicamos con el pueblo de Venezuela para resaltar la importancia que tiene respetar las normas, respetar la cuarentena, respetar el uso del tapabocas, respetar y comunicar, reportar cuando se presente alguna persona con síntomas o cuando acuda la misión médica cubana, los médicos integrales comunitarios, a tocar la puerta de su casa. Si nosotros no estuviéramos haciendo el despistaje personalizado y amplio que ordenó el presidente Maduro, pues estos 20 casos a su vez hubieran infectado cada uno entre 15 y 20 personas más, y así llegaría el momento en que todo el municipio Gómez estaría infectado por COVID-19, igual que el caso del municipio Maneiro, proveniente de la alcaldía del municipio Maneiro. Por eso es que es tan importante el cumplimiento de la cuarentena. Resulta preocupante, temerario e irresponsable que este epidemiólogo de la gobernación del estado Nueva Esparta haya acudido y haya constatado una situación tan irregular que ponía en riesgo la salud y la vida de niños de 12 años, de 14 años, de 15 años, de 16 años y de los trabajadores de ese centro de entrenamiento de béisbol, de esa escuela de béisbol y no le haya informado absolutamente nada a las autoridades nacionales de salud, que no le haya informado absolutamente nada al Ministerio de Salud y que no le haya informado absolutamente nada a la Comisión Presidencial para el Seguimiento y Control del COVID-19. Este combate, esta batalla contra el COVID-19 no tiene color político, señor gobernador, señor epidemiólogo de la gobernación del estado Nueva Esparta. Es un combate en el que todas y todos debemos estar unidos para poder detener, como en efecto estamos logrando, esta terrible pandemia, esta terrible epidemia que acosa al mundo entero. Nosotros preferimos que nos ataquen porque los números demuestran que hemos venido ganando colina tras colina en la batalla contra el COVID-19, hemos venido ganando batalla tras batalla, pero estamos lejos de librar la batalla final. Y este caso en el estado Nueva Esparta así lo demuestra. El presidente Maduro ha tomado la decisión de enviar a la viceministra Marisela Bermúdez como directora de Epidemiología Interventora de la Dirección de Salud de la Gobernación del estado Nueva Esparta. Ha tomado la decisión también de abrir una averiguación administrativa y si cabe penal a este señor epidemiólogo del estado Nueva Esparta, de la gobernación del estado Nueva Esparta, porque él tiene que explicarle al país cómo es que sabiendo que esa situación estaba ocurriendo allí, puso en riesgo la vida de niños, la vida de jóvenes y también la vida de trabajadores. Si no hubiéramos ido el 15 de abril al casa por casa, pues ese señor epidemiólogo estaría poniendo en riesgo la vida también de todos los habitantes del municipio Gómez, de todos los habitantes del estado Nueva Esparta, porque cuando se da un foco de esta naturaleza que no se ataca oportunamente, entonces ocurre el crecimiento exponencial en esa zona donde se dio el proceso de infección. Por eso también hemos decidido el confinamiento de los municipios Gómez y Maneiro del estado Nueva Esparta, de manera que no vaya a haber migraciones ni internas ni fuera de la isla de Margarita o de las distintas islas que hacen el estado Nueva Esparta para que se siga diseminando la infección por COVID-19. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las brigadas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Misión Médica Cubana, de inmediato, desde que encontramos ese foco, estamos haciendo pesquisaje a la totalidad de los habitantes del municipio Gómez y la totalidad de los habitantes del municipio Maneiro. Ahí está la respuesta a algunas opiniones interesadas que hemos visto en algunos cables extranjeros, que a veces pareciera que no quieren darle ningún tipo de respiro al trabajo de Venezuela, al trabajo del pueblo de Venezuela y al trabajo del gobierno bolivariano. Por eso es que hacemos el pesquisaje amplio y personalizado, por eso es que hacemos cientos de miles de pruebas rápidas para ir recabando la información necesaria que nos permite ir a la casa de la persona de la cual sospechamos que pueda tener una infección por COVID-19. Y además, el presidente Maduro dio la orden y a partir de mañana se inicie ese proceso de inspección a las 152 escuelas de béisbol que están diseminadas en todo el territorio nacional para constatar que no se repita una situación como la que hemos experimentado en esta escuela de béisbol en Pedro González del Estado Nueva Esparta. Y es por eso también que hemos decidido que absolutamente todos, todas las instituciones de béisbol o de internado o de situación de semi-internado para niños y jóvenes que no cumplan o que no hayan cumplido con la cuarentena social y colectiva los combinamos a que cumplan de inmediato. Y debe cumplirse la cuarentena y deben estar esos niños y esos muchachos en sus viviendas con sus familias en situación de aislamiento social y colectivo. Afortunadamente, la gran mayoría de estos jóvenes, de estas jóvenes y de los trabajadores se encuentran o asintomáticos o con síntomas muy leves y todos y todas están hospitalizados, están internados en centros diagnósticos integrales, en hospitales centinelas y es otro elemento que queremos señalar, insistir. No politicemos el tema del COVID-19. Margarita cuenta con suficientes camas para atender todas y todos los pacientes que se presenten en hospitales centinelas, en centros diagnósticos integrales, en clínicas privadas. Cuenta con una infraestructura de hotelería ya dispuesta por los privados y por el gobierno bolivariano que es propietario de algunos hoteles en la isla de Margarita para que se puedan tener habitaciones donde puedan aislarse aquellos casos de personas asintomáticas portadoras de COVID-19. Así que el Estado de Nueva Esparta puede estar tranquilo, pero debe estar vigilante de que no vuelvan a repetirse situaciones como esta. El foco de Maneiro, por ejemplo, persiste, sigue vivo. Tenemos que peinar todo el municipio de Maneiro, todos, desde la cabeza de la alcaldía, desde la alcaldía misma hasta todos los habitantes del municipio de Maneiro. Y pedimos la colaboración de todas y todos, que es por su bien, es por su salud, es por su seguridad. Igual todos los habitantes del municipio Gómez del Estado de Nueva Esparta. Y vamos a ser muy estrictos también con los desplazamientos de personas del Estado de Nueva Esparta hacia el territorio continental de Venezuela, a menos que sea estrictamente necesario y debidamente autorizado. Creíamos importante señalar y compartir con ustedes esta información. Nos parece una barbaridad que un señor haya mantenido abierta una escuela de béisbol, que hayan unos niños y unos trabajadores allí confinados, que se dio lo que siempre ocurre cuando hay contacto físico con personas infectadas por COVID-19, y más aún si son espacios cerrados. Ya está completamente demostrado que las instituciones educativas, que las instituciones deportivas, que los asilos y las casas de refugio para personas de la tercera edad, para abuelos y abuelas, que los ascensores, que en general los sitios cerrados, son sitios donde hay mayor probabilidad de contagio masivo en caso de que haya una persona infectada por COVID-19. Por eso es que también el presidente Maduro tomó la decisión de que si una persona está infectada por COVID-19, no se quede en su casa, aislado en su casa, porque no se estaba cumpliendo con el aislamiento debidamente establecido para evitar otros contagios, y estábamos teniendo muchos casos de infecciones intrafamiliares. Desde que todos los pacientes con COVID-19 se han llevado o a CDI, o a hospitales sentinelas, o en caso de que sean completamente asintomáticos a algunos hoteles, ha disminuido, ha bajado dramáticamente la infección de familiares de pacientes positivos. Así pues bien, debemos también reportar que al día de hoy se han realizado 299.714 pruebas en este pesquisaje amplio y personalizado. La idea es llegar a un millón de pruebas que todas y todos en todos los 335 municipios del país a lo largo de este tiempo puedan no solamente realizarse de las pruebas, las pruebas rápidas o las pruebas con PCR, sino que eso nos va a permitir también levantar toda la información a pesar de las malas ganas que tuvo el reportero de una agencia internacional hablando del caso Venezuela, también vimos como algunos expertos de universidades norteamericanas y de universidades alemanas señalaban que era importante la información que está levantando Venezuela, que quizá no lo está levantando ningún otro país en este continente, seguro, pero tampoco en el mundo entero. Porque, ¿cómo pasa en Europa? ¿Cómo pasa en Estados Unidos? ¿Cómo pasa en otros países del continente? En primer lugar, las pruebas se pagan. Las pruebas en Estados Unidos se pagan, las pruebas en Chile se pagan, las pruebas en Colombia se pagan. En segundo lugar, no le hacen pruebas de ningún tipo a ningún paciente que esté asintomático, a ninguna persona que esté asintomática. Y entonces, se le escapan una serie, un número de pacientes, verbigracia, estos niños, de la escuela de béisbol de Pedro González. La gran mayoría estaba asintomático y hay 20 personas infectadas solamente en esa escuela de Pedro González. Si hiciéramos caso a los criterios, por ejemplo, de otros países, donde usted llama por teléfono, un número de ayuda, y si no tiene la sintomatología característica típica que incluya distrés respiratorio, pues no le hacen la prueba. Y eventualmente usted tiene que pasar su enfermedad recluido en su vivienda. Si Venezuela hubiera seguido esa modalidad, pues no hubiéramos logrado capturar y detener ese foco allí en Pedro González. Y eso explica ese método de cuatro puntos, cuarentena, que ya va por su quinta semana, con un respeto de verdad cívico, y con grandes muestras de solidaridad, de generosidad, de compasión, por parte del pueblo de Venezuela. El despistaje amplio y personalizado, todos los días se responden nuevas encuestas, todos los días se clasifican los pacientes según los síntomas, todos los días se determina cuáles personas deben ser visitadas casa por casa, todos los días se toman a aquellas personas que tengan síntomas típicos, den o no den positivos con la prueba rápida, y se ingresan en CDI para realizarle el diagnóstico correspondiente. Y esto no se puede ocultar. Venezuela, hasta el día de ayer, contaba con 200 casos, 204 casos, y si no hubiéramos hecho el distanciamiento social, estaríamos cerca de los 82 mil casos al día de hoy. Es exactamente algunas personas, otra vez intentando agredir con este tema, que no se entiende. Lo lógico es que todos trabajemos, que todos empujemos el hombro. Nosotros vamos a decir a estas alturas que ya ganamos la batalla, sería un consuelo de tontos, no lo vamos a decir, es peligroso decirlo, al contrario, quedan muchas colinas por conquistar. Pero fíjense, si han señalado, no, que Venezuela, que entonces que los pacientes son muy pocos, son muy pocos porque estamos buscándolos. No permitimos que haya esta diseminación, como hubiera ocurrido, por ejemplo, en el municipio Gómez del estado de Nueva Esparta, pero aquí están los muertos por millón de habitantes. Los muertos por millón habitantes de Norteamérica, los muertos por millón de habitantes en el mundo, los muertos por millón de habitantes en Sudamérica, y aquí están los muertos por millón de habitantes en Venezuela. Muy, pero muy, pero muy pocos. Afortunadamente, a estas alturas estaríamos contando con más de mil personas fallecidas por COVID-19. Aquí está la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes, también comparada con la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes de Colombia, que está cerca de los 7 por 100 mil habitantes, la tasa de Brasil, que está cerca de 43 por 100 mil habitantes, y la tasa de Venezuela, que está en 0,03 por 100 mil habitantes. Así que, hasta los momentos, nosotros tenemos que insistir en que mantengamos todas las medidas que hasta ahora se han venido estableciendo y que están dando los resultados debidos. Si nos desviamos tantito así de las medidas, si relajamos la cuarentena, no, porque Venezuela tiene pocos casos, si la gente dice, no, yo no voy a seguir usando tapabocas, porque, bueno, porque es fastidioso, etc. Si nosotros decimos, no, bueno, ya hemos hecho 230 mil pruebas rápidas, entonces ya, no sé cuántas mil pruebas de PCR, ya no necesitamos más pesquizaje. En semanas tenemos miles de casos en Venezuela. En semanas. Fíjense cómo dos personas, en dos semanas, contagiaron a 20. Y esas 20, a su vez, hubieran contagiado a otros 20, cada uno. Y esos otros 20, a otros 20 cada uno en cinco días. Es decir, que en 15 días, tendríamos a todo el municipio Gómez completamente minado, infectado por el COVID-19. No ocurrió, porque afortunadamente detuvimos el foco, en el tiempo, no el tiempo debido, porque tenemos 20 jóvenes en este momento infectados por COVID-19. Recapitulando con el número de casos, tenemos hasta el día de hoy 227 casos, han aumentado en dos personas, los pacientes recuperados, de manera que la curva de pacientes recuperados es mayor que el número de casos activos en estos momentos. De esos 227 pacientes, 46 están en centros de diagnóstico integral o en clínicas populares, como es el caso de los niños del estado Nueva Esparta. 36 están en hospitales, 21 están en clínicas privadas, 2 están en hoteles y lamentablemente tenemos 9 personas fallecidas. En cuanto a la fecha de diagnóstico, a pesar de que en este momento persistimos con un aplanamiento importante de la curva de nuevos contagios, este caso del día de hoy, de 23 personas infectadas, se debe única y exclusivamente a la irresponsabilidad de quienes no respetaron la debida cuarentena, mantuvieron abierta esta escuela de béisbol, recibieron supuestas inspecciones de autoridades sanitarias, de la gobernación del estado Nueva Esparta y bueno, miren el resultado de lo que estamos compartiendo con ustedes. Los estados de procedencia del caso, 73 personas en el estado Miranda, 31 personas en el distrito capital y fíjense cómo sube a 30 personas, las personas contagiadas en el estado Nueva Esparta, pasa al tercer lugar de pacientes con contagios por COVID-19, luego está el estado Aragua con 29 personas infectadas, luego está el estado La Guaira con 14 infectados, los estados Barinas y Trujillo con 7 infectados cada uno, el estado Lara con 5 pacientes contagiados por COVID-19, luego está el estado Táchira con 4, los Roques con 4, el estado Zulia con 4, tenemos una paciente diagnosticada en el ingreso fronterizo a través del estado, desde Cúcuta al estado Táchira, luego tenemos un caso en el estado Yaracuy, dos casos en el estado Sucre, tres casos en Portuguesa, un caso en Monaga, un caso en Mérida, dos casos en Huarico, dos casos en Falcón, un caso en Cogedes, dos casos en Bolívar, un caso en Apure y dos casos en el estado Anzuategui. Respecto al sexo, se mantiene la tendencia mundial, 121 personas del sexo masculino, 106 personas del sexo femenino, esa tendencia es la misma que se repite en todos los países del mundo, aquí y más ahora, con los casos que hemos expuesto hoy en Pedro González, donde había una gran cantidad de niños entre 11, 12, 14 y 15 años de edad, atención, las y los jóvenes. Eso no es cuarentena, porque si vas a la casa y uno de esos jóvenes está contagiado, va a contagiar a los jóvenes de la casa y eso a su vez va a contagiar a los familiares. Cuarentena es cada quien en su casa y salir solamente si es estrictamente necesario para cumplir con una necesidad de compra de alimentos o de compra de medicamentos. Fíjense como la gran mayoría de los casos, más del 60% de los casos están entre los 20 y los 50 años de edad. Una buena noticia es que sigue aumentando el número de pacientes recuperados, estamos en 50% de pacientes recuperados, 113 pacientes recuperados. Como les decía antes de la encuesta del sistema patria, y esto es algo que curiosamente no vemos en los cables internacionales, no importa, no importa. Lo importante es que la gente sepa que cuando contesta esta encuesta se está cuidando a sí mismo, está cuidando a sus familiares, está cuidando a sus hijos, está cuidando a sus padres, está cuidando a su comunidad. Así que 18.505.144, yo dudo que existe en este planeta alguien que haya hecho tal número de encuestas, y además son encuestas así llamadas de telemedicina, porque las personas reportan síntomas, reportan condiciones en las que se encuentran, y de allí nos hemos dado la tarea de visitar a 164.961 personas, entre ellas los jóvenes y los trabajadores de esta escuela de béisbol en Pedro González. 159.232 fue casi la razón por la que detectamos esta escuela es que estábamos en el campo, lo que se llama estar en el campo. Estaban los médicos cubanos, estaba la misión que está en el pesquisaje ampliado y personalizado, y pasando por la escuela notó movimiento, notó ruido, y entró y se encuentran con esa sorpresa. Niñas, perdón, niños y trabajadores allí conviviendo, y además transfiriéndose unos a otros el virus por COVID-19. 22.245 personas han presentado síntomas gripales diversos, y a todos ellos, a todos ellos los visitamos, a todos ellos les hacemos pruebas, y si alguna persona tiene síntomas que nos hagan sospechar que puede tener una infección por COVID-19, a todos los aislamos y a todos les hacemos pruebas de PCR, para contribuir a la discusión que se está dando en el mundo entero acerca de cuál debe ser el abordaje del COVID-19. Hay quienes señalan, hay países que señalan que solamente debe hacerse las pruebas a aquellas personas que acudan al hospital con síntomas característicos. Otros dicen, y nosotros nos incluimos allí, que bajo esa modalidad se escapa un gran número de pacientes que se encuentran asintomáticos, y que si no se actúa sobre ello, van a continuar diseminando la enfermedad. En otro orden, nosotros quisiéramos compartir un tuit que publicó hoy el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arraza, que señala lo siguiente, como con la ONU, China, Rusia, Cuba o cualquier otro país, Venezuela no tiene inconveniente en coordinar asistencia humanitaria con los Estados Unidos de Norteamérica para enfrentar el COVID-19, siempre que se trate de ayuda real, no politizada, previa coordinación y revisión de su calidad a través de la Organización Mundial de la Salud. Esto como respuesta a un diplomático norteamericano llamado James Torrey, que señaló en una entrevista que asegura que trabajan en estrategias para la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. En ese sentido, nosotros queremos señalar que los días 9 de marzo, es decir, cuando el presidente Maduro ya se encontraba en el diseño de todos los planes con las que el pueblo de Venezuela y el gobierno bolivariano enfrentarían la pandemia por COVID-19. El 12 de marzo, cuando se señalaron las medidas correspondientes de suspensión de manifestaciones públicas y de espectáculos públicos. el 16 de marzo, el 21 de marzo, el 23 de marzo, el 31 de marzo, el 2 de abril, el 8 de abril y el 16 de abril. Ayer, el presidente Maduro ha señalado que está listo y dispuesto para trabajar mancomunadamente con todos los sectores políticos, económicos y sociales de Venezuela. Y hace un llamado a la oposición venezolana a no politizar el tema y a buscar la manera de trabajo mancomunado para enfrentar la pandemia y también instrumentar todas las ayudas humanitarias que han llegado, como las que han llegado generosamente de la República Popular China, de la República Federativa de Rusia, de los hermanos de la República de Cuba. Si nuestra misión barrió adentro, si nuestros médicos cubanos, estos niños estarían todavía allí en Pedro González. ¿Quién sabe con qué consecuencias para ellos, para los trabajadores de esa escuela y para el pueblo de Pedro González y el municipio Gómez del Estado Nueva Esparta? El presidente, el 13 de marzo, señaló que hace un llamado a los gobernadores de la oposición para trabajar mancomunadamente, a los alcaldes y alcaldesas de la oposición. Aquí no hay oposición y gobierno ahorita, dijo el presidente Maduro. Aquí todos somos venezolanos y venezolanas y trabajamos mancomunadamente por la vida y la salud de toda la población venezolana. Aquí no hay que tú eres verde, rojo, azul. No. Aquí somos un solo color, el color humano, un solo valor, un solo sentimiento. Venezuela. Ya basta, ya basta de politiquería para tratar de malutilizar o manipular una situación tan amenazante, tan difícil, tan crítica. el 22 de marzo dijo, pido el apoyo de todos los sectores de la oposición, de todos los sectores empresariales, de todos los sectores religiosos. No puede ser que se quiera recrudecer la persecución contra cualquier barco o contra cualquier avión que quiera venir a Venezuela a traer medicinas o a traer productos que necesitamos. Aquí está la respuesta y aquí está la propuesta. Estamos listos. El gobierno bolivariano del presidente Maduro está listo para suscribir cualquier tipo de acuerdo humanitario que permita instrumentar de manera mancomunada todo tipo de ayuda humanitaria o todo tipo de práctica o de plan que se instrumente de manera conjunta para combatir este virus de COVID-19. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Un gran abrazo y mañana continuaremos informando acerca del parte diario de la Comisión Presidencial para el Combate de la Infección por COVID-19. Muchas gracias. Es el parte diario que ofrece el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez, vinculado al COVID-19. Se registran 23 nuevos casos para un total de 227 confirmados con la infección. Justamente la mayoría de estos casos 20 se han certificado en el Estado de Nueva Esparta en los municipios Gómez y Maneiro luego que el epidemiólogo de la gobernación del Estado de Nueva Esparta diera el visto bueno para la realización de actividades deportivas justamente en una escuela de béisbol ubicada en esta entidad. Lo que inició con dos casos rápidamente se multiplicó a 20. De allí la importancia que destacaba el vicepresidente sectorial de mantener la cuarentena social y colectiva y las medidas preventivas epidemiológicas y sanitarias. Se iniciará un proceso penal de investigación administrativa hacia este ciudadano epidemiólogo para justamente determinar las responsabilidades al dar el visto bueno. Igualmente de los 227 casos que se han confirmado 113 se han recuperado lo que ya representa más del 50%. En el ámbito internacional nuevamente ratificó la disposición del Ejecutivo Nacional de establecer puentes instancias de cooperación de intercambio y de coexistencia justamente con el gobierno estadounidense para canalizar todo tipo de ayuda humanitaria vinculada y hacer frente a la pandemia. Recordemos que justamente es Estados Unidos quien figura en el epicentro de la crisis sanitaria con el mayor de casos a nivel global y en América Latina se refleja justamente Brasil, Colombia, Chile con los mayores casos en esta región latinoamericana. Es parte de las cifras actualizadas con estos datos. Retornamos a los estudios de venezolanas de televisión. Adelante.